Señora, ¿está esperando el colectivo? Sí, el colectivo estoy esperando. Bien, ¿hoy hay paro? Sí, no sabía que había paro, pero bueno, me enteré anoche recién. Así que tengo que ir a trabajar y no tenía con quién dejarlo a ver, porque la niña que le venía a cuidar al bebé no puede venir tampoco. ¿Cómo le afecta a usted esta medida de fuerza que tomaron los choferes? Y bueno, no puedo llegar a mi trabajo, estoy yendo tarde por el bebé, tampoco no lo voy a sacar temprano para irme caminando. ¿Y cuánto le sale un remis desde acá hasta su lugar de trabajo? Sale muy caro, a mí no me dan los números para tomar un remis, sale como 200 pesos por ahí. ¿Y cómo va a ser para llegar a destino? Y bueno, con un compartido o algo, porque a veces algunos hacen compartido. ¿Y cuánto sale un compartido? Y 70 pesos, depende hasta dónde vaya. O sea que complica todo esta medida de fuerza. Sí, mal de su parte de ellos, porque tendría que haber colectivo de otra forma, porque hay mucha gente que está en lo mismo, no solamente yo. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No comparte la decisión de la UTA? Sí comparto de ellos, porque también tienen que exigir su pago, pero no de esta manera, porque hay mucha gente que no tenemos movilidad para ir a trabajar. ¿Hace cuánto que está esperando? Y bueno, de allá me vengo hace media hora, porque vengo de allá abajo yo. Y a la vuelta lo mismo. Da bronca, porque uno tiene que ir a trabajar y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias.